¡Hola amigos! ¿Qué tal? En esta ocasión les traigo un video para enseñarles mis autorregalos de cumpleaños, ya para acabar con todo este relajo de mi cumpleaños, ¿verdad? Pero oigan, les quiero platicar que toda la semana pasada desaparecí del canal porque tuve unos días verdaderamente muy feos donde no quiero ni exagerar, o sea, no se lo desearía ni a mi peor enemigo, ni a nadie, son de esos días donde te pasa cosa tras cosa y que realmente son cosas malas y tú dices, por favor Dios, que ya se acabe la semana y así tal cual estuve toda la semana pasada Y hasta hoy lunes dije, ya activate Josué, ya debes de seguir porque no tenía humor ni ganas de nada, realmente estaba tan alicaído yo que, pues no sé, estaba como de Dios, ¿qué hago ahora? Y solo me la pasaba, pues ahí pensando en soluciones que no estaban en mis manos, así que ahora pues realmente ya estoy aquí, me siento dispuesto, ¿verdad? Y les quería platicar en ese pequeño minuto todo lo malo que me pasó la semana pasada, que realmente no entraremos en detalles, simplemente les diré que son ocasiones en lo que uno percibe todo lo bueno, todo lo malo Y simplemente lo asimila para no volver a cometer dichos errores, que a veces tal vez no están en nuestras manos, pero pues tratar de salir adelante con la mejor actitud y pues aquí andamos He visto videos de South House de autorregalos muy extensos, como que se regalan miles de cosas y yo cuando me iba a regalar por mi cumpleaños dije, si ya hice el ahorro, quiero autorregalarme algo Que realmente quiera mucho que esté en mi lista de deseos, así que simplemente les voy a mostrar dos cositas, pero que sí quería comprar y que finalmente aquí están La primera que está por aquí es amiguito de estos perfumes, me compré este perfume que yo lo vi en la tienda y me llamó mucho la atención, no conozco el aroma Y espero ahorita poder conocerla porque ando pues todavía medio constipado de la nariz, pero este perfume es de Rihanna, es de la línea Riri y es el Kiss Cuando yo lo vi fue, es en una joyería de aquí donde yo vivo, que al mismo tiempo es como tienda de regalos Y pues tienen perfumes siempre en exhibición, no los tienen con celofán, los tienen a la vista de la gente Y yo vi este y lo dejé apartado y ya pues semanas después, ahorita lo vengo sacando y pues miren aquí está, ya se los quiero enseñar La verdad es que la caja está súper bonita, me encantó el color y en la parte de atrás trae una imagen de Rihanna Y en la parte de abajo la típica información de los perfumes con su código de barra, código de distribución y todo este tipo de cosas Y vamos a abrirlo Este tiene así como que la protección toda negra Y no sé si lo comenté pero es un perfume de 100ml en la parte de enfrente lo dice La botella está algo pesada, es de este formato Yo creo que más de algunos se han visto de Riri por ahí Y la botellita está así, esta es la tapadera Lo que me encantó es el color, es como un azul cielo cristalizado y se ve súper bonito Se me hace sencilla pero al mismo tiempo sofisticada Y del aroma, la verdad es que no sé cómo nos vaya a ir Voy a... lo quiero atomizar directamente en mi piel para ver qué tal Sí, sí vuelo Es un aroma muy frutal, como que algo dulce Y ya estaré checando notas, me lo estaré probando bien para poderles hacer la reseñita Pero la verdad es un perfume que me agradó mucho Desde que lo vi dije este, me lo quiero autorregalar yo De hecho lo aparté el 23 de diciembre creo Sí, por esas fechas lo aparté Y ya dije, ya tengo que sacarlo porque ya mi autorregalo está ya esperándome Y yo acá lo hagando por la vida Pero sí, es un aroma como que dulce, frutal Y con una nota suave Ya estaré checando todas sus notas y les hablaré de este perfume Que pues por aquí ya está Otro más a la colección Y este es Riri de Rihanna Y lo siguiente amigos que me autorregale Viene en este paquete que está por aquí Directo de DHL Para este también hice mi ahorrito Y dije, lo quiero, realmente lo tengo en lista de deseos Y pues déjenlo de esta Se los quiero enseñar, la verdad es que me emociona mucho Uno menos de la lista de deseos Y vamos a ver Creo que ya miren Este viene así Como que viene totalmente asegurado Miren Ya se imaginarán que es verdad Este viene así Es buena idea porque no se mueve Y lo puede sacar fácilmente Aquí está Es un Funko Pop de American Horror History Y estas son las gemelas Tatler Esa es Beth y Dot Están por aquí Miren, la verdad es que me encanta esta serie Yo realmente en otros videos ya la he recomendado Es de mis series favoritas Y en lo particular la temporada de Freak Show Me marcó muchísimo Y pues los personajes de Beth y Dot Se me hacen muy característicos Como que hasta cierto punto Su historia como que te entrelaza con ellas Y fue algo que me encantó Miren, son unas gemelas siamesas Aquí se puede apreciar que tienen Dos cabecitas La verdad es que está maravilloso este Funko Y yo cuando lo vi dije Este lo tengo en lista de deseos Voy a aprovechar Al ser descontinuado Pues el precio no es muy accesible Pero para ambos regalos Pues realmente fui aplicando el método Cochinito Fui ahorrando Y pues aquí está Como les comento Dije Tal vez solo me compré dos cosas Pero que sumamente valgan la pena Y que si los quiera muchísimo Y pues aquí está Está el nombre de Tatler Trins Y es porque pues apellidan Tatler Y son las gemelas Tatler Pero en la serie siempre eran como Beth y Dot Y pues miren Aquí está Realmente me encantó muchísimo Este lo compré con un muchacho En un grupo de Funko Pop Muy amable Muy atento Y me gusta mucho estar en ese tipo de grupos Porque hay buena convivencia Y al mismo tiempo Pues hay mejores precios Como que mejores tratos Y pues aquí está este Realmente miren Los otros de la colección Están por aquí Lo otro que me gustaría mucho Sería adquirir a Pepper Que está por aquí Lo otro que noté de este Funko Pop Es que en la parte de abajo Dice que no es un juguete Lo cual siempre me gusta que aclaren Porque hay gente que todavía Como que no comprende mucho el giro Y es como de Yo no gastaría tanto en un juguete Y es así de Amigo no es un juguete Es algo coleccionable Y se ve súper bonito Así que otro más a la colección Y pues aquí están Los dos autorregalos amigos Como les comento Pronto estaré haciendo La reseña de este perfume De Rihanna Que la verdad Ahorita la roga mamá Va como que muy rico Si se va tornando Un poco más dulce Pero sigue siendo Fresco Y les estaré haciendo Ya muy pronto la reseña Y en cambio De mis gemelas Tatler Pues pronto haré también Un unboxing Que ya tengo Varios unboxings De Funko Pop Pendientes Y yo perdiéndome Todavía más Así que amigos Pues ya sin más Que alargar este video Yo espero Hayan estado ustedes bien En estos días Que yo desaparecí No fueron muchos Pero pues Se notó la ausencia ¿Verdad? Y pues bueno De mi parte sería todo Ya saben que cualquier Duda, comentario O aclaración La pueden dejar aquí abajo Y yo con gusto responderé Y quedan pendientes Dos videos más en el canal Ya estaré activándome de nuevo Porque sí Brillé mucho Por mi ausencia La semana pasada Aunque mucha gente No lo notara Pero yo sí quería grabarles Aunque no me extrañaran mucho Y pues de mi parte Sería tú Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!